Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco, humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco, humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco Ahora solo me enfoco, yo ya me saqué la loco, con mi familia y mis bros, estamos puestos pa' todo Solo me fío de Dios, Él me lo ha dado todo, ahora brindo con oro Mi futuro viene pronto y solo quedo que esperar, porque sé que todo va a llegar Mi camino forjado por papá, mis metas a alcanzar, un cambio radical, a mil por hora Al orar, alguien nos hizo mal, saber perdonar, gracias a mamá por lo poco y lo bueno que se vendrá Que se vendrá Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco, humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco, humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco Recibiendo solamente bendición de Dios, no me paran aunque vengan con demonios bro Los objetivos están claros, no me caigo no, bendición para los míos y para los que no Ahora los días no son grises, ya tienen color, cada día me preparo para ser mejor Todo lo malo, gracias a Dios no me convirtió, en todo lo que no quiero, amen mi señor No quiero caer, estamos todos puestos para resolver, no importa lo que digan, no importa el ayer Servirme codeína, matemos esta sed Positivo, siempre en la mía, buscando simplemente toda la salida Y es que no me importa que no tenga esquina, pero en esta vía solo vamos pa' arriba Positivo, siempre en la mía, buscando simplemente toda la salida Y es que no me importa que no tenga esquina, pero en esta vía solo vamos pa' arriba Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco Humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco Loco, me dicen que estoy muy loco, generando poco a poco Humildad yo ya no noto, pero siempre me enfoco